Cuando se fue notificado fue una capacitación, más que nada todo el personal, para ver la cuestión de entregarles la guía de atención y ver la cuestión, la logística de la atención de los pacientes, tanto en consulta externa como en área de urgencias. Tuvimos un caso sospechoso que salió confirmado, uno de los que confirmó el secretario, pero estamos hablando de la semana pasada. Hasta ahorita no ha habido ninguna otra atención. Sigue el seguimiento por el área de epidemiología del doctor Mora, aquí de la institución del Issste y está controlado en casa.